Don Eulogio, bueno, muy importante esta actividad que se hace un homenaje muy merecido, creo yo, a Manuel Calderón y su poesía que estaba, creo que escondida. Sí, para nosotros la familia ha sido muy importante este evento. La verdad, le agradecemos mucho al profesor Gerardo Sánchez, Pialta por haber recogido, por haber hecho este proyecto, por haber recogido el programa de mi hermano, y la verdad, estamos todos muy felices de que esto haya sido, en realidad, este proyecto ya de contabilidad. ¿Cómo se dio ese contacto con Gerardo para poder lograr que se materializara este libro? Sí, con Gerardo yo he tenido una amistad de hace unos 10 o 12 años, yo siempre he participado en los eventos que él ha hecho, de hecho, esta es como mi cuarta vez que yo vengo acá a Espino Blanco, y todas las veces he venido con Gerardo, entonces yo lo conozco desde hace unos 10 años en los proyectos que él ha realizado. ¿Qué le parece, qué piensa usted de la poesía de Manuel, que tal vez no fue tan conocida, o por qué razón cree usted que estuvo tan escondida, tan oculta? Sí, bueno, creo que él, a partir de que él se vino a San José, allá en 1965, luego de que, de aquellos problemas de la vida en que hay que buscar, en muchos trabajos en otras partes, entonces él emigró desde Gerardo, y aquí se metió en varios trabajos, y entonces, se casó, y abandonó lo que era la poesía, ¿verdad? Que, de hecho, la poesía que estamos ahorita rescatando, era la poesía que él escribió en ese periodo, en el 60, en el 65. Estamos tratando de averiguar si dejó alguna otra poesía, que para eso tenemos que hablar con los hijos. Gracias.